La cuenta oficial de StumbleGuys ha lanzado esta mañana imágenes del nuevo mapa. Recuerda que este lunes sacan la beta de la 0.45 y vas a poder ver los primeros gameplays de este mapa y de las novedades que trae la actualización. Por eso que todo el mundo que está viendo este vídeo reviente el botón de me gusta y por supuesto suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de nada. Porque en este vídeo voy a analizar y explicarte cómo puede ser el nuevo mapa de StumbleGuys. Observando la imagen lo primero que vemos además del titular y del personaje principal son los coches de color amarillo. Quedan claro que estos son autos para conducir y aunque esté borroso se puede distinguir con claridad cada uno de ellos. La pregunta es ¿los utilizaremos en este mapa? Yo personalmente creo que no ya que creo que va a ser un mapa de carreras pero deberemos superar estos obstáculos. Y los obstáculos serían los coches amarillos dentro de una especie de carretera donde van viniendo hacia nosotros y nosotros tengamos que avanzar para poder llegar al otro lado. Como estáis viendo tenemos este carril el izquierdo y el derecho con dos coches pero el del centro lo tenemos con tan solo uno. Eso me da a pensar que podríamos encontrar una especie de carretera en movimiento y nosotros debamos de superarla para llegar hasta el otro lado. Y si nos chocamos o nos caemos reapareceríamos al principio del mapa. Además deduzco que pueden estar en movimiento ya que el personaje principal Mr. Stumble está haciendo una doble plancha hacia uno de los capos del coche. Y como veis en el siguiente coche no hay nada. Haciendo que así el mapa se complique un poquito más. Pues bien una vez analizada la primera parte del mapa vamos a pasar a la segunda y ya después hablaremos del título que aparece en la imagen. Al final de la imagen podemos ver diferentes barras amarillas. Y esto a mi ya me resulta un poco familiar. Correcto, esto apareció en el twitter oficial de la cuenta de StumbleGuys. Los diferentes personajes egipcios estaban saltando por las diferentes vallas que son obstáculos para alcanzar la línea de meta y así clasificarnos o ganar la corona. Lo que hace referencia al título de la imagen he buscado en el traductor, ya que mi inglés es un poquito nefasto, lo que significaría. Y ponía esto de aquí, 10 de Steel or Rush significa que 10 días hasta la hora punta. Creo que eso significa que tardarían 10 días en sacar este mapa, pero no estoy del todo seguro. Si esto fuera cierto, al día 26 de enero tendríamos disponible la versión 0.45 o la versión del nuevo mapa. Pero si no fuera cierto lanzarían la beta un poquito antes y el día no sé especificarlo. Tienes que tener en cuenta que esto es un simple análisis de una imagen y el contenido oficial nos lo otorgará StumbleGuys a los creadores de contenido. Es por eso que es importante que te suscribas y que apoyes este tipo de vídeos para que puedas seguir trayéndote contenido exclusivo de StumbleGuys. Y ahora sí, vamos a ir por el título de la imagen. Música Música